que transa bandita aquí pixie estamos en un gameplay de smithers rocket world y hoy estamos con scuddy por fin la podemos piquear y bueno ya como es costumbre tenemos que tener la skin de vishojo y no sé cuántas me faltan la verdad a ver déjame hago un memo creo que me faltan dos la de cerquete creo que es y la de perséfone bueno vamos a ver pero eso fue un poco complicado pero pues bueno ni tanto igual la puedo traer en el slash si sale una buena partida y bueno todo esto estamos contra un hachi dios que ya se ve mucho porque está nerfiadísimo hueso dicen las malas lenguas está aquí y bueno somos scuddy no lo malo es que con el 1 tiene mucho rango no quiero no quiero gastar habilidades por obvias razones aunque él sí por alguna razón gastó todo su push en el buffo como queriendo y no queriendo lo hacer ok un shield bien volvió a gastar el push aunque yo también pero vamos a que se entretenga con el perrijo es el mar por favor vamos a esconderlos un poco estoy muy low en todo esto aunque él ya no tiene shield y yo ya no tengo mana creo que hasta le modificaron la pasiva creo recordar vamos a activar esto para hacerlo más rápido por si se le ocurre venir y bueno pues con el pues este ah mira va ni me había fijado en esta cosa soy una gatita ¿no? se le gusta el mambo como dice la canción ok va mi buffo pero bueno gastó la ulti a ver si podemos llegar que no creo ah pues si que lento es ¿no? quiero que dashé van a hacer eso y muerto ahí está mmm tardó demasiado en hacerse el buffo pensé que iba a llegar en extremis pero no bueno también no tiene un partner ¿verdad? que le ayude que le haga el aguante como dicen los argentinos y bueno ya estamos stackeando mmm de seguro va a venir a molestar como todo buen dueler pero a comparación de él como digo si somos dos es mejor vamos a ver si podemos hacer algo uff mira este daño no te vayas estamos estamos combatiendo muy muy fresco ok si me la lía se movió muy raro con la ulti pero bueno vámonos no espérate alright ahí estamos bueno a diferencia de él obviamente yo voy a daño que pues eso es lo que toca ¿no? con la scaddy es de esos ¿cómo se llama? pocos ADC's que se voltea daño que pues de los que están aquí en el grupito es scaddy como digo mmm la mantícora esa es obligadísima que vaya a skills bueno mixto que yo también me voy a hacer mixto al scaddy ok está en me a ver ah bueno vamos a pegarle candela ok voy a para acá quería pokearlo porque pues está el buffo el red me refiero no me da así que lo pausamos un poco acá me estaba pegando el buffo también la verdad lo destruyo ok como digo tiene ventaja tiene ventaja por el 1 que posee esa rango bueno más bien le da mucho rango nos ponemos en medio no puedo tirar la ulti porque por eso puede dashar de hecho podemos ir aquí no creo que puedas pelearme esto así que insisto tirar a ulti si pero no hacia mi hijo era hacia afuera bueno tenía la idea al compi la verdad lo está jugando muy mal porque me está jugando como si fuera otro ADC y no soy otro ADC soy la poderosísima Skadi sobre todo hay que tener cuidado con el perrito como siempre digo vamos por un Crusher que cojones como diría el meme que ven mis oídos es uno que con los minions pegan más rápido o sea lo he visto que se lo hace creo que era y no me dejó frío la verdad protecciones help control by enemy caught when you are basic attack ajá you are friendly lane minion we ajá stock maximum probí si es para minion mmm no entendí entenderá la teoría de con los minions o sea peguen más rápido no sé si afecta la línea como digo ni en mi vida me he hecho ese ítem si lo he visto que se lo hace como digo la era y la núa para que como digo los minions peguen duro pero en un Hachidios no tengo idea cuál es su game plan está haciendo el cofre hola ok me iba a hacer el buffo pero pues no sabía dónde estaba doy mmm no tengo idea si se vaya a hacer healing aunque ya es muy raro hacerse así pero de que se la puede hacer se la puede hacer mmm dónde está a ver obvio lo mejor es ir por executioner o en su defecto una skin size ¿verdad? no puede estar en fire peleamos aquí en tu buffo or what si todavía no sale que vamos a pelear slow en serio ok 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 uuuh pensé que iba a venir hacia mí casi me la lea con el maldito slow eh hola somos dos hija creo que no te he dado cuenta pues pudo haber salido muy mal esta pelea sinceramente ¿por qué? porque llegó con full executioner y con esto y quieran o no pues es una buena ventaja ¿no? en contra de mí la falta de información te puede condenar si, si ahora yo no sé qué ser creo que me voy a ser dominante eso ah y pues eso ¿no? aunque también me conviene un una X ¿no? pero bueno ya ya compramos esto ya no hay vuelta atrás quiero ver si está haciendo esto no este tanque el el perrito es la mera onda eh loco en el área que tenemos del hielo este si quiere venir que venga pero está muy low creo que sí va a venir eh no lo veo oh sí que hijo de puta esto de de ver al enemigo ya cuando lo tienes en la puta cara no me gusta nada que a veces estás aquí y si no le empiezas a pegar al fire no lo ves o sea y si está cerca de aquí o sea si está por aquí si está metido aquí no lo ves ni de broma eso lo modificaron obviamente porque podías ver a la gente desde Mordor pero bueno tampoco se pasen o sea está bien que vamos a que gaste eso muchas gracias tiramos esto diviértete con mi perrito ahora de momento solo me interesa el fénix es que me voy que más que más me compro unideras pudiera estar bien pero yo creo que mejor voy a optar por más ataque speed porque como digo bueno la escadilla es guild pero si nos dejan un poco de si nos dejan un poco fuera de de ataque speed yo creo que con esto es más que suficiente pues vamos a hacer un seeker no tengo uno con siete y él no sé cuánto tenga no se revisa esto dos con cuatro ahí va crítico más la pasiva hasta aquí madre mía qué daño no no le dio no le dio no le dio ahora no me digas no me digas que es el clásico hijo de su madre que ya sabe que va a perder y pausa nada más para perder tiempo que si me ha tocado eh pero bueno aunque pauses vas a perder o sea igual en el siguiente engage están entrando un minion de fuego yo creo que llegaría al fire al titan como faltando diez minutos a que salga no sé si me da el daño espero que sí y bueno aquí tengo la opción de comprarme crítico pero la verdad un ítem de crítico no me gusta prefiero de dos en adelante y él pues si tiene este las dos para para ser crítico eso sobre todo el fuerte del Hachiman ahora por si es el clásico pausa y deja correr el tiempo es simplemente castrar como digo he visto muchos que hacen eso pero bueno tampoco es tanto tiempo antes si jodía porque era más tiempo el pause pero pues ahora no y como buen samaritano se va de una chichi miren ya estamos en un elo decente así que las partidas buenas se complican un poco claro aquí tenemos un pic decente y pues ya ven como nos fue y esto como digo no lo entendí para nada o sea no sé qué onda no sé como digo no sé si esto afecta la wave no estoy seguro como digo en mi vida me he comprado esto ni siquiera para probarlo en nubo ni era pero no sé se nos se nos cuadrapeó el compi pero bueno no es nuestro problema y nada gente esto fue la partida del día de hoy hasta la próxima no sé no sé